Cuando termina una relación, lo peor que puedes hacer es decir, a su nueva pareja le da todo lo que a mí no me dio. Y tendemos a hacer esto por una baja autoestima y falta de amor propio, lo cual nos hace compararnos. Tres puntos importantísimos por los cuales esto es un grave error. Número uno, yo voy a tender a comparar mis inseguridades con las fortalezas de esta nueva relación que se presentó, pero en realidad no son las fortalezas reales, es mi percepción de una relación idealizada que mi pareja está teniendo. O sea, yo estoy mirando desde afuera porque evidentemente, ¿qué tenemos a comparar? Ah, la llevó a ese viaje, lo llevó a ese viaje, le cocinó lo que a mí no me cocinaba, tiene los momentos que conmigo nunca tuvo. Pero eso es simplemente una percepción desde afuera de lo que está pasando. Punto número dos, voy a comparar mi capítulo 10 con el capítulo 1 de enamoramiento de esa nueva relación que se está formando. Es comparar peras con manzanas porque que una relación arranque bien no significa ni que sigan ni que perdure esa relación. Punto número tres, importantísimo. Tengo que dejar de creerme que soy el protagonista en la vida de mi expareja. Cada quien somos protagonistas de nuestra propia historia, con nuestros miedos, con nuestras inseguridades y precisamente con las experiencias que nos forman a ser las personas que somos hoy en día. Por lo tanto, muchas veces hay que pasar por el sufrimiento a una ruptura amorosa para evolucionar. Entonces, hasta que la persona no pasa por esa ruptura, no puede evolucionar. Entonces, tú puedes conocer a la misma persona en distintas etapas de su vida y si la agarras cuando está muy inmadura, tiene que pasar por ti precisamente para madurar. Pero finalmente, y volviendo al punto, no nos creamos protagonistas en la vida de la otra persona. Cada quien es protagonista de su propia historia y nosotros somos los responsables de continuar con nuestras vidas. No te quedes estancado o estancada en una relación que por cierta incompatibilidad no funcionó. La vida continúa. Espero que ayude y nos vemos en la próxima. Chau.